Buenos días. Bueno, yo lo que trato de hacer siempre, más allá de la erudición que vi en este Congreso, tomo la medalla para permitirme reflexionar sobre aspectos contemporáneos. De manera tal que eso es lo que voy a intentar hacer. Lamentablemente no pude estar los demás días porque estuvimos en Valencia donando una medalla del único monumento que tiene Benliur, Mariano Benliur, en Buenos Aires, a un museo importante en Crevilient, Alicante. Digo esto porque es muy importante restablecer los vínculos que hay entre España y Argentina. Muchos de estos vínculos se han perdido. Yo siempre recuerdo un relato de Borges que se llama El Evangelio según San Marcos, donde hay una serie de campesinos de origen escocés que habían olvidado el inglés, se habían olvidado todo, todo, y se habían vuelto a la barbarie. De algún modo es el momento que vinimos transitando en la Argentina en los últimos 50 años como un retorno a la barbarie que parece que hoy tratamos de salir con muchas dificultades. Bueno, rescatar ese vínculo entre España y Argentina, entre Cataluña incluso, y ese es el objetivo de este encuentro. Quiero agradecer también, además de las autoridades del Congreso, al Círculo Filatelic y Numismatic de Barcelona, que me ha recibido en sucesivas oportunidades. Y también importante señalar que el gabinete de medallas del Museo Nacional de Arte Catalán para mí es el Axis Mondi, es decir, cada vez que vengo a España, este último año vine siete veces a Cataluña, siempre mi visita obligada al gabinete. Así que es como el Vaticano. Y la Feria de los Domingos, porque soy coleccionista también, y modestamente he descubierto ahora su virage. Y acá con una exposición que hubo recién a López también, que bueno, es un descubrimiento para mí. Bueno, yendo al grano. Yo lo que quería mostrarles, como un cardenal, el primer cardenal latinoamericano, que fue Santiago Copelo, va a utilizar la medalla, el micromonumento, y el macromonumento, las iglesias, la arquitectura, como instrumento de propaganda política. Y esto en un momento muy interesante, que es justamente los años previos a la llegada del peronismo, década del 30 al 40, cuando empiezan a producirse los primeros movimientos de masas. De manera tal que me parece interesante señalar que Santiago Copelo, así como hoy tenemos el primer papa latinoamericano, fue el primer cardenal latinoamericano, que va a ser un uso intensivo del aparato propagandístico para exaltar su personalidad. Este es un tema interesante, como la medalla también, antes de la llegada de la radio y la televisión, va a servir como instrumento de propaganda, como lo fue durante siglos, especialmente en el Renacimiento. Entonces, interesante ver como antecedente lo que después va a ser el peronismo. Esta década que nosotros le llamamos década infame, por lo tanto es como una nueva edad media, un periodo oscuro de la Argentina entre dos populismos, el populismo de Yrigoyen y el populismo de Perón, un periodo poco estudiado que nosotros tratamos de estudiar especialmente a través de la medalla. Después del cardenal Copelo va a venir el peronismo con su parafernalia de aparato propagandístico, ustedes saben que Perón se originó a partir de un golpe de Estado, filofascista, tuvo una formación previa en la Italia de Mussolini, y va a utilizar la radio y la televisión. Pero antes de la radio y la televisión, lo que se utilizaba, lo que utilizó el cardenal Copelo, es la medalla. Me trato de corregir, no digo medalla, porque nosotros hablamos un español con mucho acento italiano, entonces así como aquí hay catalanes, gallegos, que se esfuerzan en hablar bien en castellano, a mí también me cuesta hablar con castellano en vez de castellano y demás, así que les pido paciencia. Bueno, propaganda de la década del 30 al 40, antes de la llegada de los medios audiovisuales, dos medios de propagación. Uno va a ser la acuñación de medallas, cuyo antecedente inmediato va a ser el totalitarismo europeo, y el otro formato va a ser el macromonumento, el micromonumento de la medalla, el macromonumento del edificio, con que muchas de estas medallas se acuñaban cuando se inauguraba el edificio religioso. Bueno, el cardenal Copelo hizo una serie de medallas donde aparece muchas veces su efigie, por eso hablamos de un culto a la personalidad, poco frecuente estadísticamente, porque si analizamos lo que han acuñado otros arzobispos de Buenos Aires, pocos han tenido una exaltación del culto a su personalidad, con incluso el escudo arzobispal. Vamos a ver que el cardenal Copelo va a hacer ocho series de medallas donde va a estar la exaltación de su personalidad. No me quiero permitir, por razones de tiempo, hacer el análisis iconográfico de cada una de estas piezas, pero sí señalarles que llama la atención, desde el punto de vista incluso estadístico, frente al resto de los arzobispos, la cantidad de medallas acuñadas. Además de otro formato intermedio que estamos investigando ahora, que es la placa conmemorativa en bronce, que es un caso intermedio entre la medalla y la escultura. Si analizamos estadísticamente la cantidad de acuñación de medallas, vamos a encontrarnos con que Santiago Copelo va a liderar la serie de otros arzobispos de Buenos Aires y que este resultado a posteriori no llegó al fracaso porque hoy día, si podemos hacer estadística de la cantidad de links de arzobispos de Buenos Aires, vamos a ver que Santiago Copelo también es el que más figura. Así como en el pasado figuraba con mayor cantidad de medallas acuñadas, hoy día tiene mayores cantidades de links en Internet. Bueno, en fin, hablamos de la medalla que se erige con motivo de conmemorar algún acontecimiento de su carrera eclesiástica, pero también cuando se inaugura una iglesia. Y me gustaría cerrar, ya que estamos en Cataluña, cómo estas medallas que inauguran o sientan la base de iglesias que se van a distribuir por la capital federal, aluden explícitamente, y este es un tema de mi doctorado, a un modelo que son las iglesias de estética románico-lombardo-catalanas del Valle de Boí. Se dice así, Boí. ¿No? Entonces vamos a ver cómo el Cardenal Copelo, además de utilizar la medalla, utiliza el vitró. Fíjense que son formatos hoy obsoletos, porque con la llegada de la televisión, la radio, Internet, ¿quién va a querer hacer propaganda con una vidriera, con un vitró, no? Bueno, Copelo en la década del 30, en vísperas de la llegada de la radio y la televisión a la Argentina, va a utilizar la vidriera, va a utilizar la medalla, y finalmente va a utilizar la arquitectura. Y bueno, no sé si me han dicho, yo vengo de Valencia, me han dicho que hay como un imperialismo catalán, que creo que pueden estar muy contentos al ver que en Buenos Aires hay más de medios enterados de iglesias que han tomado como modelo prácticamente, esto, no sé si como dijo un panelista anterior, puede ser un descubrimiento que nos podemos atribuir, que la inmensa mayoría de las iglesias de Buenos Aires corresponden al siglo XX y a la estética, en gran medida, la estética románica, lombardo-catalana. ¿No es cierto? Entonces, permito recordarles imágenes que para ustedes son muy afectas, más aquí que estamos en el Museo Nacional de Arte Catalán, donde yo siempre voy a la parte románica, en donde vamos a encontrar este tipo de iglesias que por supuesto que no están hechas en piedra, están hechas en hormigón armado, pero aluden a esta estética y fueron diseminadas por una enorme cantidad de lugares de Buenos Aires. Es decir, en muy poquitos años, de 1930 a 1938, la estética románico-lombardo-catalana se va a diseminar por los barrios de Buenos Aires. ¿Cómo un arquitecto sin autocad puede llevar acá o tan cantidad de iglesias en tan poco tiempo utilizando lo que nosotros llamamos clonación de planos? Es decir, simplemente cambiar el campanario de un lugar a otro, cambiar la nave de un lugar a otro para poder consolidar en el plano de Buenos Aires, a la vez que se acuñaban las medallas que inauguraban estas iglesias, va a producir tejido urbano. De manera tal que es interesante señalar que esta etapa poco estudiada de 1930 a 1940, donde el Cardenal Copelo acuña medallas conmemorativas como culto a su personalidad, también es un momento clave para nuestra arquitectura religiosa y que toma como base las iglesias que ustedes tienen tan cerca y que yo no pude llegar por ir siempre en invierno, ¿no? Siempre me detengo porque somos un poco ignorantes de las condiciones climáticas, entonces la última vez llegué hasta ver una iglesia de Eduardo Torroja, de esas modernas de hormigón armado parabólico y perbólico, pero no pude llegar a ver los modelos originales de las iglesias que están diseminadas por tantos barrios de Buenos Aires. Bueno, en fin, me pareció que podía entrar en el marco de un congreso de medallística y de numismática esta reflexión de cómo el Cardenal Copelo utilizó, digamos, quizá por última vez, porque después la medalla cuando llega a la radio y la televisión se acabó en Argentina, utiliza por última vez en vísperas de los medios audiovisuales la medalla como forma de hacer el culto a su personalidad. Muchas gracias por escucharme. Aplausos 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 Aplausos